¿Dónde te conté que hace todo? Si Cuando llegue con mi gesta, con mi gesta ¿Quieres que te lleve con mi madre? No, cuando llegue ¿Puedes decirte que yo te lleve con mi madre? Si No, 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 no ¿Y con los dos de ese gemel? ¿Cómo quedó? ¿Dónde te llevo con mi madre? ¿Cómo? ¿Dónde va el hombre? ¿Puedo hacer un poco de nada? ¿Puedo hacer un poco de nada? A ver, ¿cómo vas a? Mira, es el... ¿Puedo hacer un poco de agua? O sea... ¿Puedo hacer un poco de agua? Ok Johnny ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? No, mira... Andrés Frey grande, que fue el morado Parece que equipo que fue el morado Mira... Andrés, Andrés, juegan ahí ¿Qué es esto? Juegan aquí, vamos Por dos lados ¿Dónde está? Alfonso, y a ver que no hablo Alac Algunos de dos se salen y 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 ese es el sieno carroñero y 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